Ciudad Juárez, Chihuahua, en diferentes hechos, seis personas fueron asesinadas en el estado de Chihuahua, dos en la capital del mismo nombre y cuatro en Juárez. En el municipio de Chihuahua, sujetos armados mataron a tiros a un hombre que viajaba con su familia en un vehículo, en el cruce de Avenida Ocampo y Carlos Fuero. Reportes policíacos indican que tras interceptar la unidad, bajaron a su familia, entre ellos dos menores, y le dispararon al sujeto. Foto temática, archivo El Debate, en otro hecho que ocurrió en esta ciudad, un hombre murió y una mujer resultó herida en un ataque a balazos en una vía que conduce al Cereso Estatal 1, en Aquiles-Serdán. Las primeras investigaciones indican que el varón asesinado acababa de ser liberado del centro penitenciario. El hombre y la mujer fueron interceptados por sujetos cuando viajaban en un vehículo Volkswagen Jetta Negro. Foto temática, archivo El Debate, en tanto que en Ciudad Juárez, se reportó el hallazgo de un hombre asesinado, junto a un automóvil, en el fraccionamiento Roma. Otro hecho violento se registró en el poniente de la ciudad fronteriza, donde fue hallado un cuerpo envuelto en una cobija, cerca de un panteón de la colonia Juanita Luna. Estos homicidios se suman a otros dos registrados durante la mañana en la ciudad fronteriza. Foto temática, archivo El Debate, en la zona centro, sujetos armados mataron a un hombre e hirieron a otro, en una terminal de transporte público, en las calles Sotumba y Ugarte. Repórteres policíacos indican que las víctimas eran ayudantes de choferes. En tanto, en la colonia Emiliano Zapata, en la región poniente, un hombre fue asesinado a balazos en unas tapias de la calle Francisco Pimentel. En esta nota, Chihuahua asesinatos Ciudad Juárez violencia.